Este proyecto se trata de la cuarta muestra internacional de cine Lago de Iznájar, que se va a celebrar entre los días 25 de agosto y 1 de septiembre. En ese periodo, de nuevo y dado el carácter internacional de la muestra, se van a dar citas a producciones cinematográficas venidas desde diferentes puntos de la geografía, que desde luego van a hacer disfrutar a todo tipo de espectadores, a profesionales y amateurs. Un proyecto que está empezando a convertir a Iznájar en un referente andaluz del séptimo árteme y, por esa razón, desde la Diputación de Córdoba hemos creído conveniente la colaboración, la colaboración fundamentalmente desde el área de desarrollo económico, consciente de la positiva incidencia que la misma tiene en diferentes sectores. Y a través del programa de concertación y empleo con los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Córdoba, se aportan 25.465 euros a este proyecto. Un proyecto que, como decía, va a tener incidencia en diferentes sectores económicos, entre ellos una repercusión importante en el turismo. Para mí, como alcalde, presentar esta muestra de cine es todo un honor, es todo un orgullo, porque además es de las actividades que llevamos a cabo que más impacto tienen y que, de luego, tienen más repercusión mediática en el pueblo de Iznájar. Y eso que nosotros somos un pueblo en ese sentido muy rico. Los que ya nos conocéis prácticamente casi todos los fines de semana tenemos una actividad cultural, deportiva, de ocio. En ese sentido, pues, somos un pueblo muy dinámico, pero quizás esta muestra de cine sea una de las actividades preferidas por nuestros vecinos y vecinas y luego tienen una gran repercusión. Esta muestra tiene varios objetivos. El primero de ellos es acercar el cine, acercar la cultura, en este caso el cine, a todos nuestros habitantes, pero también tiene un objetivo de promoción turística. Es decir, esa foto de esa pantalla gigante en la playa de Iznájar, eso ha dado la vuelta al mundo. Como muchos sabéis, existe el storyboard. El storyboard es una fase bastante común en los rodajes de las películas. Entonces, nosotros vamos a hablar de esa relación que hay del dibujo básico de un lápiz y cómo un plano que se dibuja lápiz puede llegar a convertirse en un plano de una película con lo que eso conlleva ya, un plano terminado de una película con todos los elementos que hacen que nos impacte. Y ese va a ser uno de los cursos, de los talleres, vaya, que habrá en Iznájar.